Vamos a conocer ahora el cuarto lugar de dueto, estamos cada vez más cerca de saber cuál es el primer lugar y es el ganador. Así que quiero pedir por favor que venga acá a mi lado al dueto de... Al dueto de Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa, que vengan acá al frente por favor. Queremos platicar un poco acerca de sus impresiones. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para hacer el cuarto lugar, Evelyn de la Luz? No, claro que no. Claro que no. ¿Te quieres...? Claro que no. ¿Tercer lugar? No. ¿Crees que tienes lo suficiente para llevarte el primer lugar, Evelyn de la Luz? Sí, señor. Bueno, vamos a ver si el cuarto lugar es para Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa. Y esta noche el jurado ha decidido que ustedes esta noche no son el cuarto lugar. Por lo tanto, pasen a su asiento. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. Amigos, estamos llegando al final del programa y vamos a saber cuál es el dueto ganador. Uno de estos dos duetos se va a llevar los 100 mil dólares y va a grabar un disco. Pero bueno, es el momento de decir cuál es el primer lugar. Sergio Mayer. Lo que les puedo decir es que cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Así que muchas felicidades a los dos. Gracias por todo. ¿Soñaste estar aquí? ¿Soñaste con este momento? Sí. ¿Sí? ¿A punto de ganarlo todo después de dormir en el carro, después de todo tu sacrificio? Sí, así es. ¿Te ves ganadora? Sí. ¿Sí? Y soy ganadora. Oliver, yo no sé mucho de tu familia. ¿Está tu familia aquí? No, mi familia está en México. Ojalá me gustaría mucho que estuvieran aquí mis papás, mis hermanos, mis hijas. ¿Tus hijas tienes...? Tengo dos hijas. ¿Tienes dos hijas? Así es. ¿Crees que tu familia esté tan orgulloso de que tú estés aquí? Sí lo están. Sí lo están. Tus ojitos. Mándales un mensaje de corazón a tus hijas que van a ver este programa. Que las amo con toda mi madre, que sé que tiene que ver el show. La amo y gracias por todo su apoyo. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento de saber, después de tanto tiempo de trabajo, después de tanto esfuerzo, ha llegado el momento de saber cuál es el ganador, quién es el que hizo el mejor trabajo. Y el ganador. El ganador de esos 100 mil dólares de grabar un disco y de comenzar una nueva carrera. El ganador esta noche. Porque se lo merecen. Porque han trabajado duro, porque han demostrado que son los mejores. Señoras y señores. Todos de pie para darle un fuerte aplauso al ganador. El ganador esta noche de la primera temporada de duetos aquí es... Pedro Velázquez y Cintia Yolanda Montes. Es el primer lugar, señoras y señores. Pedro Velázquez y Cintia Yolanda Montes se llevan ese primer lugar. Ven acá, Pedro, Cintia, por favor. Vengan para acá, Pedro. Es su momento, es... Qué momento, Pedro. Qué emoción. Es el primer lugar. Cintia, por favor, para acá. Quiero un fuerte aplauso a Evelyn y a Oliver, que han sido unos verdaderos campeones también. Que han hecho un trabajo extraordinario y que se llevan un segundo lugar muy merecido, muy, muy, muy digno. Ahora quiero pedirles a Pedro y a Cintia Yolanda Montes que hagan lo mejor que saben hacer.